Hola, hermanos y amigos, bienvenido a nuestro ayuno de 2023. Ahora estamos empezando nuestro devocional diario. Vamos a estudiar en el libro de Marcos y estamos también usando nuestro libro de crecimiento de 365 días. Mi nombre es Janet Casas, soy una de las pastoras aquí en The Way World Outreach. Estamos con ustedes esta mañana porque queremos compartir la palabra de Dios. Vamos primeramente a empezar con el pensamiento de hoy que es una verdad de la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes, dice, ayunar sin compasión es solo una dieta. Estamos empezando, estamos en nuestro segundo día de ayuno y escuchamos que nuestro pastor Marco dice que ayunar sin orar es solo una dieta. Pero lo mismo ocurre cuando también tenemos ayuno sin oración, sin generosidad, sin enseñar el amor de Dios. Miremos en Isaías 58, 6 al 7, dice así, No, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Este versículo nos recuerda que esto es lo que el Señor quiere que hagamos y como iglesia hacemos eso. Cuando ayunamos debemos asegurarnos que el sacrificio no es solo en nuestro cuerpo por dejar de comer algunas cosas, pero tiene que ir más de eso, tiene nuestra vida espiritual, tiene que recibir un refuerzo del Espíritu Santo. Ahora pasemos a nuestro versículo de hoy en Marcos del capítulo 1, versículo 35 al 39. Vamos a leerlo y dice así, A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, Todos te están buscando. Jesús les respondió, Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, Y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. 39. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando las sinagogas y expulsando demonios. Después de una larga noche de ministerio, miramos que Jesús probablemente estaba cansado, pero eso no le impidió levantarse antes del amanecer. Y Él se levantó y fue a un lugar aislado a orar. Este es nuestro ejemplo. Este es el patrón que debemos de seguir cada día. Lucas 5, 16 dice, Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Yo hace unas pocas semanas estuve en esa área y pude mirar cómo es tan lindo el lugar donde Jesús iba a orar, a aislarse. A estar en la presencia de su Padre. Él demostró cuál es la absoluta importancia de estar a solas con el Padre para poder orar, recibir aliento, recibir fuerza, recibir revelación. Muchas veces nosotros buscamos, queremos tener más de Dios, queremos tener más unción, pero solamente podemos recibir esa unción, ese poder cuando estamos con el Señor. Ahora, vamos a mirar en esto cómo es que Jesús, después de todo eso, Él conocía primeramente el lugar más importante que era para Él estar a solas con el Padre. Vamos a aplicar esto en nuestras vidas. Yo tengo más de 15 años de estar en el ministerio a tiempo completo y yo sé que cada día es importante. Yo he hecho un compromiso con el Señor que voy a estar a solas con Él cada día porque no sabemos cómo es que el Señor nos va a usar en ese día y qué es lo que vamos a necesitar. Así que yo quiero darles ese mismo reto a ustedes, que tomen un tiempo, que sea 15 minutos, pero tomen un tiempo cada día con el Señor. También miramos que Jesús vivió para completar su misión. En Juan 4.34 dice, Hay una energía, una fuerza, una unción que da vida, que proviene únicamente cuando tienes el tiempo con el Señor. Creo que el tiempo tan necesario que Jesús pasó con su Padre fue lo que le dio la fuerza, la valentía y completar su misión de dar su vida. Cuando miramos que Él estaba orando en el jardín y le dijo al Señor en ese momento tan difícil que si hubiera otra opción, pero el Señor sabía que ya cuál era su meta, cuál era su misión y Él la cumplió. Así que quiero compartir con ustedes que durante este tiempo de ayuno no solamente dejemos de comer, sino que dejamos de comer físicamente, pero reemplazamos con comida espiritual, con la palabra de Dios, con oración, con estar en la presencia de Dios. Esa es la meta. No hagamos solamente una parte, sino que hagamos las dos partes para poder recibir lo que el Señor nos quiere dar durante este tiempo de ayuno. Así que sigamos adelante. Quiero que por favor compartan este video con alguien que le puede dar un ánimo para poder seguir creciendo en el Señor. Tenemos ahora un devocional cada día que nos va a ayudar a crecer este año. 2023 va a ser un año donde vamos a crecer juntos en el Señor. Así que quiero darles ese reto primeramente, que cada día tomen ese tiempo con Dios. Mañana vamos a estudiar el libro de Marcos en el capítulo 1 del 40 al 45. Vamos a seguir y vamos a conocer la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando y vamos a terminar este ayuno en un lugar completamente diferente de donde empezamos. Así que vamos a orar para que el Señor nos siga ayudando. Señor, en este día te doy gracias por cada persona que ha tomado de su tiempo para oír tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo de cómo, Señor, nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial. Que toda la fuerza que necesitamos para cada batalla y para recibir cada victoria solamente viene empezando el día y también terminando el día y durante el día no dejar de orar. Y, Señor, también en este tiempo de ayuno te doy gracias que tú nos vas a ayudar a, Señor, vencer cada pecado, vencer cada cosa que en el pasado, Señor, el enemigo ha usado, Señor, para tropezarnos. Te doy gracias que tú vas a revelar lo que quiere el Señor quitar de nuestras vidas. Te damos gracias en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.